¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El centro de Álavo hacia Alquiza, Codro, buscando el disparo Codro, no es falta, no es falta, ahí está Ramos Marcos, es por solo Codro a punto de llevarse a la pelota. Vamos a ver la jugada de nuevo, estaba muy cerca Ramos Marcos, ahí está Codro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están creando bastante más problemas que la acumulación de jugadores que el Sevilla hace de medio campo hacia adelante. Lógicamente encuentran muchos más huecos. Entrada de Van Gogh, el contraataque Codro y el balón de Codro se ha ido afuera. Pedía un fuerte Sevilla y está el balón para Codro. Se había adelantado un cruz, está solo Codro. Al final intentó resolver y resolvió Codro en solitario. Estaba totalmente solo en ataque el jugador de la Segovina. Ha golpeado Conte a Simeone. Ha tocado ya Lluvero. Ramos Marcos le da el balón a la Real. No, balón a Sevilla. Balón a favor del Sevilla. Falta a Codro. Es lo que ha señalado Ramos Marcos. Hubo falta de Codro. En esa jugada que mantenía con Martagón.